Viene ante nosotros nuestro primer participante, me refiero a la alumna Felisa Sofía Antonio Cruz, de la Escuela Héroes 5 de Mayo de 1862, de la localidad El Zapotal, Espinal, con el tema Impacto de cuidar el agua de manera racional en la actualidad. Reactivámosla con fuertes aplausos. Gracias. 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 Gracias.